¿Cuáles son las potencias negativas? 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 La misma base. Aquí tenemos el 3 al cubo por 2 al cuadrado. La base de 1 es 3, base 3, y este es base 2. Distinto, no se puede multiplicar. 2 y 2, veremos que sí se puede multiplicar. 3 y 3, veremos que sí se puede multiplicar. Bueno, acá hay una fórmula para calcular directamente. El b y el b es la misma base, el a y el a es la misma base, y el menos 5 y el menos 5 es la misma base. Entonces, vamos a hacer primero el desarrollo normal y luego veremos el 3 al cubo aquí, pues será 3 por 3 por 3, el 2 al cuadrado es 2 por 2, multiplicamos cada uno de ellos. Aquí dará el 3 por 3 por 3 por 3 es 27 que está aquí, el 2 por 2 que da 4 que está aquí. Y el 27 por 4 multiplicas y da 108. O sea, aquí no hemos hecho nada. Vamos a ver qué pasa aquí con el 2 a la 3 por el 2 a la 2. Si nos fijamos aquí, el 2 a la 3 lo desarrollamos y es 2 por 2 por 2, 3 veces, y el 2 al cuadrado es 2 por 2. Por lo tanto, este paréntesis, podríamos quitarlo porque no añade nada, multiplicarlo o no. Quito los paréntesis y me quedaría que el 2 está multiplicado por sí mismo 5 veces. Por lo tanto, esto equivale a 2 a la quinta, 2 a la 5. Entonces, podríamos también efectivamente multiplicar el 2 por 2 por 2 que da 8, lo tenemos aquí, y el 2 por 2 que da 4. Este de aquí, el 2 por 2 da 4. 8 por 4 da 32, y si desarrollamos el 2 a la quinta, vemos que efectivamente también es lo mismo. 2 a la quinta es 32. Bien, quitamos las rayas para que no se nos confunda con lo otro. Vamos a hacer el siguiente, que es 3 a la 3, que es 3 por 3 por 3, y multiplicado por 3 o 3 a la 1, que es 3. Esto equivale, 3 por 3, 4 veces, a 3 a la cuarta. Y pone aquí. Podríamos hacerlo desarrolladamente, 27 por 3, 81, que es lo mismo. B a la 2, B a la 2 es B por B, y B a la 5 es 1, 2, 3, 4, 5 veces. Total, de Bs multiplicadas por sí mismas, es B a la 7. A a la 3 por A a la 3. A a la 3 es A al cubo, A por A por A, A a la 3 vuelve a ser A por A por A, y esto equivale a A multiplicado por sí mismo 6 veces. Y el último es el menos 5 al cuadrado por menos 5 al cuadrado, que sería menos 5 por menos 5, estos son los primer casos. Y el segundo es menos 5 por menos 5, y al final es menos 5, que está multiplicado por sí mismo 4 veces. Con todo esto podríamos observar, digo, si hay alguna relación, podríamos hacer. Y es la siguiente. Vamos a ver estos casos que son los que hemos visto que tienen potencias con la misma base. Y si nos fijamos, haremos el color azul para distinguir. Aquí tengo los exponentes 3 y 2, y aquí hemos visto que equivale a 5. Aquí tengo un 3, y aquí no está señalado, pero esto sería un 1. 3 y 1, 4. 2, 5, 7. 3, 3, 3, 6, y 2, y 2, 4. Podemos ya deducir, si tenemos 5 ejemplos distintos y todo se cumple, que equivale la multiplicación de potencias con la misma base, aquí podemos poner un más entre los dos exponentes, que el 3 más 2 da 5. 3 más 1, que no está puesto aquí, pero daría 4. El 2 exponente es más 5, aquí ponemos un más pequeñito, 2 y 5, 7. El 3 más 3 da 6, y el 2 más 2 da 4. El 2 más 2, los exponentes, 1 y 2, darían aquí el 4. Por lo tanto, hemos visto que, observa que se obtiene otra potencia con la misma base, o sea, la base sigue siendo la misma, la base sigue siendo, o sea, si multiplico a a la n por a a la m, 5 a la algo por 5 a la algo, me da 5 otra vez, y, en cambio, los coeficientes, vemos en naranja, si uno es n, 3, y el otro es 2, pues el exponente resultante será 5, la suma de los exponentes. Aquí la cosa curiosa es que es multiplicación de potencias, se suman los exponentes. No se multiplican los exponentes, sino que multiplicación de potencias, se suman los exponentes. Uno casi casi no hace falta ni acordarse de esta fórmula, simplemente haces un ejemplo sencillo, 2 a la 3 por 2 a la 2, siempre podemos hacer 2 a la 3 por 2 a la 2, que no me acuerdo cómo era, si se sumaban, pues hago un caso sencillo, 2 a la 3 por 2 a la 2. 2 a la 2. Entonces, hago el desarrollo, y ver lo que me quedará aquí, lo haremos escrito y veremos más rápido, esto sería, lo hago en negro, 2 por 2 por 2, y el otro sería por 2 por 2, que equivale a 2 a la 5. Efectivamente esto, lo podemos hacer ahora con el lápiz, este que es el desarrollo, equivale a 2 a la 5. Entonces, sin que nadie me diga nada o me acuerde la fórmula, me doy yo cuenta de que lo que estoy haciendo es, sumo los exponentes, 3 más 2, y me da el 5 de aquí. Bien, ejemplos, que es la manera de verlo fácil, serían estos 3, 3 a la 3 por 3 a la 4, pues dará 3 a la 7, sumamos los exponentes. 5 a la 2 por 5 a la 1, cuando es 5 a la 1 el exponente, a veces no aparece, 2 y 1, sumamos y da 5 a la 3. Menos 3 a la 3 por menos 3 a la 3, el exponente o la base siempre es el mismo, menos 3, base, menos 3, base, queda menos 3, y sumo los exponentes, 3 más 3, igual a 6. B a la 2, B, B a la 3. Aquí sumamos 2 y 1, 3 y 3, 6. Recordad que cuando hay 1 no se pone. 2 más 3, 5. Y aquí incluso hay un exponente negativo. Sumamos 3 más menos 1 y da 2. 3 más menos 1 se suma. Si eso es exponente negativo, pues sumamos. O sea, vamos a sumar 3 más menos 1. Hemos hecho las operaciones con enteros. Aplicamos la regla de los signos. Más por menos, 6 menos. Quedará 3 menos 1, igual a 2. Bien, este caso incluso lo vamos a hacer. Nos servirá de repaso de potencias negativas. x a la 3. Vamos a poner este x a la 3 aquí arriba. x a la 3 será x por x por x. Y x a la menos 1, si nos acordamos, x a la menos 1, siempre que es un exponente negativo sería 1 partido por x a la 1 en este caso. El exponente negativo equivale a 1 partido por, lo mismo con el exponente positivo, 1 partido por x. Entonces aquí tengo x por x por x y esto está multiplicando a 1 partido por x. Como todo está multiplicando, no sé si os acordamos, se puede simplificar. Hablamos de otro color. Color verde. Hay 3x arriba y 1x abajo. Puedo echar 1x de arriba y 1x de abajo y me quedan 2x por 1 que es x cuadrado. Esto aquí me queda x cuadrado que sería equivalente a lo que hemos hecho aquí. Bien, esto no hace falta sabérselo, simplemente es para ampliación. Calcula los siguientes productos expresándoles como otra potencia, si se puede. Entonces vamos a ver si se puede hacer. Puedes darle al pause, intentar resolverlo y lo corregimos. 2 a la 3 por 2 a la 2, base 2 y exponente se suma a los exponentes. Aquí incluso podemos poner 3 y 3, exponente 3, o base 3, perdón. 10 a la 3 por 10, los dos son base 10, base 10. 3 a la 4 por 4, los dos, ponemos un intervalo, no significa nada, no se puede hacer nada, son bases distintas. 5 al cuadrado por 2 a la quinta, intervalo, quiere decir que no se puede, se podría desarrollar pero no poner punto. x cuadrado por y al cubo son bases distintas, tampoco se puede hacer nada. Aquí hemos puesto el 3 más 2 igual a 5, aquí podemos poner un más. 4 más 5 igual a 9, pues esto es 3 a la 9. Y aquí el 3 más 1, 11, digo 4. B, B y B, por lo tanto aquí la base será B. x por x, la base será x. Y aquí tengo el menos 2 por menos 2, la base es la misma, menos 2 repetida, por lo tanto aquí puedo poner menos 2. El exponente, 3 y 2, 5, 5 y 4, 9, 9 de exponente. 2 más 2, 4. Y aquí tengo 3 más 2, 5. Seguimos ahora con los de abajo, el menos 5 es la misma base, pues quedará menos 5 multiplicando, multiplicando potencias, menos 5 es la base, pues menos 5. Aquí 7 por 7 por 7, la base será 7. x 2 y 3 por x 3 y 2, aquí tenemos dos bases, el x podré multiplicar con el x y me quedará x a largo. Y el y multiplicaré con los y y me quedará y a largo. 10 y 10 es 10, la base es 10. Vamos a hacer los exponentes de los 4 últimos que no hemos dejado. Aquí sería un 1, que no está, y 2, 3 y 3, sumamos los exponentes y me queda 6. Y aquí tengo 2 y 4, 6, 6 y 3, 9. 2, 6 y 3, 1. Y aquí lo que decimos, multiplicamos o podemos multiplicar las potencias con la misma base. El 2 con el 3, 5. Sumamos los exponentes. Y aquí tengo un 3 de la y con el 2 de la y también de la 5. x 5 y 5, esto equivale aquí. Aquí sumamos 3 más menos 2, igual que antes, más por menos menos, 3 menos 2, 1. Esto quedaría 10 a la 1, que sería igual a 10. ¿Qué vamos a hacer también como antes? 10 a la 3 sería 10 por 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, y luego 10 a la menos 2. 10 a la menos 2, exponente negativo, equivale a, esto equivale a, 1 partido por 10 a la 2, que sería 10 por 10. 10 por 10. Entonces si ahora multiplico esto por esto, puedo tachar arriba y abajo, arriba, abajo tengo dos dieces y arriba tres tachos. Un 10 de arriba con un 10 de abajo, un 10 de arriba con un 10 de abajo y me queda un 10 arriba, que sería este de aquí. Vamos a hacer ahora las que quedan. 5 a la menos 2 por 5 al cuadrado, la base es 5, por lo tanto 5. Menos 3 por menos 3, la base es menos 3, por lo tanto menos 3. x por x, la base es x, x por x cuadrado, la base es x, y x cuadrado por x, la base es x. Vamos a ver los exponentes. Sumo menos 2 más 2, menos 2 más 2, equivale a 0. Y 5 a la 0, vale 1. Cualquier número con exponente 0 es 1. 2 más menos 3, ahora sumamos los dos, 2 más 3. Menos 3 a la 2 por el menos 3 a la menos 3, sumamos los exponentes. Los exponentes serán 2 más menos 3, quedará el menos... 2 más menos 3, quedará menos 1. Menos 3 a la menos 1. Esto quizá también lo podríamos seguir desarrollando, y como es exponente negativo, sería 1 partido por lo mismo con el exponente positivo, que sería menos 3 a la 1 o menos 3. Y esto podríamos seguir porque una fracción con signo menos abajo pasa arriba y quedaría menos 1 arriba y el 3 abajo, menos 1 tercio. x por x, esto da x cuadrado. Es la definición de x por x, es x cuadrado, que fijaos que equivale a sumarle efectivamente el 1 y el 1, sumamos 1 más 1, sumo y me da 2. x por x cuadrado, es x a la 3. Esto si lo desarrollamos sería x por x, x cuadrado es x por x, por lo tanto x a la 3. Sumamos los exponentes, el 1 de aquí y el 2 de aquí. Y aquí lo mismo, 2 más 1, 3. Esto diría... Esto serviría para la siguiente... Esto sería la propiedad conmutativa de las multiplicaciones de potencias. x por x cuadrado de x, c. Y si cambio el orden, x cuadrado por x... Y aquí me falta el este. Que no sé. x a la 3. 2 por 1 es 3. Tiene la propiedad conmutativa de la multiplicación de potencias. Hemos multiplicado potencias. Ahora vamos a dividir potencias. Y dice la definición de la división de potencias es idem, igual que la multiplicación, pero restando. Si para multiplicar hemos sumado, para dividir restamos. Vamos a poner aquí. Multiplicación de potencias. x potencias es multiplicar potencias. ¿Qué hago? Pongo una flecha. Sumo los exponentes. Entonces ahora lo que hacemos es, para dividir potencias, lo pongo debajo. División de potencias. Lo que hago es, en lugar de sumar los exponentes, lo que hago es, resto los exponentes. Restamos los exponentes. Aquí estaría el caso general. A a la n, una potencia dividida entre otra con la misma base, a a la m, me dará una potencia que tiene base a, y los exponentes se restan. Primer caso que tenemos aquí, 3 a la 3 entre 2 a la 4. Como son las bases distinto, 3 y 2 no se puede dividir, interrogante. x cuadrado entre y, distinta base, no se puede dividir, interrogante. Y aquí vamos a coger ejemplos de 5 a la 3 entre 5 a la 2. Primero lo vamos a hacer desarrollando las potencias y simplificando, y luego con la fórmula. 5 a la 3, 5 a la 3, tenemos que por definición, es 5 por 5 por 5. Y 5 al cuadrado es 5 por 5. Como está en dividir, podemos simplificar. Cuando en una fracción multiplicamos arriba y abajo por el mismo número, se puede tachar. Y es lo que hemos hecho aquí. Hemos tachado un 5 de arriba con un 5 de abajo, y otro 5 de arriba con otro 5 de abajo. Recuerda que cuando no queda nada abajo, queda un 1. Entonces, 5 arriba y abajo un 1, 5 partido por 1 es 5. 3 a la 4 entre 3 a la 4. 3 por 3 por 3 por 3 y lo mismo abajo. Tachamos y recuerda que cuando no queda nada, queda un 1. 1 arriba, 1 abajo, 1. Este lo podríamos haber resuelto directamente. Dividimos dos cosas iguales entre sí mismas y da 1. 3 a la 4, entre 3 a la 4, 1. h al cuadrado, entre h al cuadrado, 1. 1023, entre 1023, 1. 2 a la 3, entre 2. Desarrollamos el 2 a la 3, que es 2 por 2 por 2, y el 2, que es 2. Podemos tachar 1 de arriba con 1 de abajo, y nos queda 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado. 10 a la 4 entre 10 a la 2. Desarrollamos 10 a la 4, 10 a la 2. Tachamos los que hay equivalentes, 10 y 10. Juntos 10 desde arriba y abajo, y me quedan 2. 10 por 10, que es 10 al cuadrado. 3 a la 7 entre 3 a la 3. Aquí desarrollamos los 7 treces, abajo los 3 treces. Tachamos 1 de arriba con 1 de abajo, 1 de arriba con 1 de abajo, lo están multiplicando, 1 de arriba con 1 de abajo. ¿Y cuántos me quedan arriba sin tachar? 4. Que es 3 a la 4, que es lo que pone aquí. Bien, y dice, igual que hemos hecho antes, que hemos visto que equivalía a sumar los exponentes, ahora vemos que equivale a restar los exponentes. Restar los exponentes. Vamos a ver aquí el caso. Vamos a hacer el lápiz, pero con otro color, azul. Aquí tengo un 3, si le resto 2, 3 menos 2, 1. 4 menos 4, 0. Entonces aquí quedaría en el fondo 3 a la 0. Sabemos que cualquier exponente, potencia con exponente 0 equivale a 1. Por lo tanto, ya está bien, 1. 3 menos 1, que hay aquí, da 2. Correcto. 4 menos 2, da 2. Y el 7 menos 3, da 4. Entonces vamos a hacerlo aquí con los casos que pone abajo, y tenemos 8 a la 5 entre 8 a la 2. Repetimos lo mismo, 5. Entonces el 8 entre 8 me quedará 8. Pase 8, la misma. Y el 5 menos 2 me queda 3. Restamos lo que nos da. 4 menos 3, 4. Le quito 3 y me dará 1. El 7 partido por 7 quedará 7. 5 arriba y 5 abajo, 5. Resto 2 menos 5 y me da menos 3. Ojo que aquí, 2 menos 5, 2 menos 5, 1 positivo y otro negativo, se resta. Gana el 5 negativo, esto será menos 3. Vamos al signo menos un poco mejor. Y 5 a la menos 3, aquí lo hemos hecho luego desarrollando. El 5 al cuadrado equivale a 5 por 5, que está aquí. Cambiamos ahora a verde. El 5 al cuadrado este de aquí equivale a 5 por 5, que es esto de aquí. 5 por 5. Si desarrollamos el 5 a la quinta, 5 por 5 estará aquí. Podemos simplificar tachando arriba y abajo los términos o factores iguales. Tenemos dos 5 que están arriba y abajo. Arriba que no queda nada ponemos un 1, que es este de aquí. Y abajo me queda 5 al cubo, que es este de aquí. 5 al cubo. Fijaros que aquí yo he puesto 5 a la menos 3 y aquí he puesto 5 al cubo. Si recordamos, potencias con exponente negativo, 5 a la menos 3, equivale a 1 partido por la misma potencia, en este caso es 5, elevado al exponente positivo, que sería el 3. 1 partido por 5 al cubo. Veamos que efectivamente nos da lo mismo. Y la última línea, que no se ve bien, porque ya casi no queda, b a la 3 entre, cogemos el lápiz y envolvemos el azul. 3 le quito 1, porque b es b a la 1, me queda 2. 5 menos 1 queda 4. 3 menos 2 queda 1. Y 5 menos 2 queda 3. O sea, dividir potencias, restamos los exponentes. Hemos multiplicado potencias, hemos restado potencias. Multiplicar potencias, sumamos los exponentes. Multiplicar potencias, sumamos los exponentes. Y restar potencias, dividir potencias, restamos los exponentes. Vamos a hacer es dividir las potencias siguientes si se puede. Pues dale a pausa si quieres y vas haciendo. Y corregimos enseguida. Entonces aquí, 3 arriba y 2 abajo, intervante, no se puede dividir. X y y, no se puede dividir, distinta base. 10 y 10 se puede dividir 10. Menos 2 y menos 2 se puede dividir, menos 2. 3 y 3 se puede dividir, 3. Menos 5, menos 5 se puede dividir, menos 5. Puede ir con la fórmula. X4, X2 se puede dividir, X. X, X5, X3, X, y X2, X3, X. Vamos entonces ahora a calcular el exponente. Lo haremos otra vez en azul para distinguir. Estos 3 son aquí. El 3 menos 3, 0. 10 a la 0, igual a 1. Observamos que efectivamente estamos dividiendo dos cosas iguales, siempre da 1. 5 menos 2, menos aquí, 3. 7 menos 4, 3. 10 menos 2, 8. 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. Y 2, menos 3, menos 1. Aquí podríamos seguir si queremos. X a la menos 1, potencia con exponente negativo, igual a 1 partido por lo mismo con el exponente positivo, que es X a la 1, que es X. 10 a la 6, 10 a la 3. Volvemos a hacer en color rojo la base. Como es misma base, se puede dividir. Esto será 10. 3 y 3 se podrá dividir. Será 3. 3 y 3 se podrá dividir. Será 3. Menos 7 y menos 7 se podrá dividir. Será menos 7. X entre X se podrá dividir. Será X. Y 5 entre 5 se podrá dividir. Y será 5. Y volvemos al azul para el exponente. Y tenemos aquí 6 menos 3 da 3 arriba. 3 exponente. 4 le quito 6 y me queda menos 2. 4 menos 6 da menos 2. Gana el 6 negativo, menos 2. 6 menos 4 da 2 positivo. Fijamos en estos dos últimos casos. Aquí este, 3 a la cuarta entre 3 a la 6. Y aquí es 3 a la 6 entre 3 a la cuarta. Uno nos ha quedado 3 a la menos 2. Y otro nos queda 3 a la 2. Incluso aquí podríamos seguir. 3 a la menos 2, potencia con exponente negativo. Esto equivale a 1 partido por 3 al cuadrado. Nos da el inverso de esta. El inverso de una potencia de 3 al cuadrado es 1 partido por 3 al cuadrado. Seguimos entonces con los que nos quedan. Menos 7, 2, menos 2, 0. Y menos 7 a la 0, 1. Este lo mismo. 0, 1. Y 5 a la 0, 1. Estos tres últimos los vamos a hacer directamente simplificando. Recordamos que arriba es menos 7 por menos 7, bajo menos 7 por menos 7. Podríamos tachar los dos de arriba y los dos de abajo. Y al dividir, al simplificar, queda 1. X2 entre X2. La misma división. Si lo desarrolláramos sería X por X. Y XA por X abajo. Tacho X arriba, X abajo. No queda nada, queda 1. Y ahora vamos a hacer la potencia de un producto. Hemos hecho multiplicación y división. Y ahora vamos a hacer la potencia de un producto. Potencia de un producto. Potencia de un producto. Vamos a ver qué significa esto. Potencia de un producto. Un producto son varios términos, factores multiplicados entre sí. Entonces tenemos aquí un producto. A por B. Dos números multiplicados. Y tenemos la potencia del producto. Y veremos que equivale a el primer factor elevado a N por el segundo factor elevado a N. En el caso general siempre es más difícil de entender que el ejemplo. Así que vamos a hacer los ejemplos estos. Dice aquí. Esto es la definición que tenemos aquí. Podríamos escribir. Esto es una. Y lo escribimos en verde. Potencia producto. ¿Por qué potencia de un producto? Volvemos al rojo. Esto es la potencia. Y este es el producto. Y el paréntesis que me dice. Primero hago el producto y luego la potencia. La definición de esto es esto de aquí. 3 por 5 es 15 elevado al cuadrado. Y 15 por 15 me da 225. Y con esta regla dice que cuando multiplicamos dos cosas y hay una potencia, equivale a ponerle el subíndice de la potencia a cada uno de los factores. Por eso, si aquí tengo ahora el 2, que es la potencia, pues lo puedo poner al 3 y se lo puedo poner al 5, que es lo que hago aquí. 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Y ahora multiplico 9 por 25 y me da lo mismo. O sea que, al menos con este ejemplo, cuadrado funciona, que equivale a hacer una cosa o la otra. Es lo mismo. 2 por 3 al cubo. 2 por 3 es 6, que está aquí. Al cubo es 6 por 6, 36. Por 6, 216. Ahora vamos a hacer lo que dice la fórmula. Pongo el 3 al 2 y pongo el 3 al 3. Que me queda 2 al cubo por 3 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8. Y 3 por 3 por 3 es 27. Y multiplicamos 8 por 27 y nos da el 216. Por lo tanto, vemos que es equivalente cuando hay un exponente en un producto a poner el exponente en cada uno de los términos. AB a la cuarta. Pues si cogemos, esto es equivalente a A a la cuarta por B a la cuarta. Que es lo que hemos puesto aquí. 5XY al cuadrado. El 5 multiplica la X y el 5 multiplica la Y. Pues el 2, 5 al cuadrado, X al cuadrado, Y al cuadrado. El paréntesis en el fondo nos está diciendo es que todo está elevado al cuadrado. Este vamos a ponerlo aquí. Este paréntesis al cuadrado, o al cubo, o al cubo, o lo que sea, significa que todo lo que hay dentro, aquí hay algo, una X o una Y. El paréntesis significa que todo está al cuadrado. Y cuando están multiplicando, ojo, no puede ser sumando, ya lo veremos, equivale a ponerle el factor al otro lado. En el último caso, que tenemos aquí 4X a la 3, es el 3 va al 4, 4 al cubo, y el 3 a la X, X al cubo. Esto equivale a 4 al cubo por X al cubo. Aplica la potencia de un producto. Vamos a hacer aquí, entonces, lo que hemos dicho antes, y lo vamos a ir resolviendo. El 2 que está aquí irá al 3 y al 5. Me quedará 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 3 por 5 al cubo, lo mismo, pero será 3 al cubo. Y 5 al cubo. Menos 2 por 4 al cubo. Pues será, ponemos el paréntesis cuando es un número negativo, para no. El número menos 2 estará al cubo, y el 4 también estará al cubo. Menos 5 por menos 3 a la cuarta. A un punto, pues será menos 5 a la cuarta, y el menos 3 a la cuarta. El exponente de arriba se pone en cada uno de los factores que está multiplicando. 5X al cubo será 5 al cubo, X al cubo, 5XY al cubo, pues será 5 al cubo, X al cubo, y Y al cubo. 5X al cuadrado será 5 al cuadrado, X al cuadrado. AB al cuadrado será A al cuadrado, y B al cuadrado. AB al cubo, pues será al A al cubo, y el B al cubo. Y aquí el último que tenemos, ABC al cubo, lo ponemos debajo, será A por B por C, pero cada uno de ellos elevado al cubo. Bógicamente podemos hacer ahora el caso inverso. Por ejemplo, por ejemplo, lo vamos a convertir A al cubo, B al cubo, esto será equivalente a producto, el producto y un exponente. El exponente será el 3, el 3 arriba, y el producto será el A aquí, y el B aquí. Hemos hecho lo inverso aquí. Aquí hemos puesto potencia de un producto, hemos puesto el 3 y el 3, cuando está como A3B al A3, lo podemos también expresar como potencia de un producto. Y dejamos para la siguiente sesión la potencia de un cociente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!